El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, Claudio Tapia, dijo este viernes que el seleccionador de la absoluta Jorge Sampaoli, tiene que ir a dirigir al torneo, sub-20 de la Alcudia porque, dio su palabra, a pesar de que su continuidad en el cargo está en duda. Lea también, Rusia-2018, el mejor mundial de la historia para la FIFA, es el técnico de la selección, tiene contrato y tiene que ir a dirigir el torneo de la Alcudia. Los hombres de bien cumplen su palabra y el dio su palabra. Los hombres de bien cumplen su palabra y el dio su palabra. Tiene que ir, expresó, con firmeza, Chiqui Tapia en la puerta de AFA. No espero gestos, él tiene que trabajar. Tomó el compromiso de ir a dirigir, fue por voluntad propia, añadió Tapia. Esta mañana, Daniel Angelici, vicepresidente primero de la AFA, confirmó al canal TIC Sports que los directivos se reunirán a fines de julio para definir si ratifican en el cargo a Jorge Sampaoli. El 6 de julio Sebastián Becases, Nicolás X y Martín Bresan, tres de los asistentes de Sampaoli en el Mundial de Rusia, dejaron su cargo, de común acuerdo, con la AFA, lo que potenció los rumores de que el entrenador sería despedido pese a tener contrato hasta el Mundial de Qatar 2022. Tres días más tarde Tapia, Angelici y Sampaoli se reunieron y la AFA anunció que el entrenador iba a dirigir al Sub-20 en el torneo de la Alcudia, España, del 28 de julio al 8 de agosto. Sin embargo, esto se puso en duda en el país austral luego de que la mayoría de los clubes se negaran a ceder a sus juveniles, en esta nota, Jorge Sampaoli y selección de Argentina Claudio Tapia Asociación del Fútbol Argentino.